La Buena Luz Abajo de mi sombrero, le soneto a todo enredo Recupero la costilla, se respira medicina Le meto mi puño al freno, cosborrón a los voceros A los tontos golosina, se visten de la pamplina El nervioso es más sincero, somos estrella en el cielo Sueño público es mentira, pongamos todas las pilas Tengamos el cuerpo lleno Pues hoy, la hora que dejo salir La meta donde siempre voy Ahora que vuelvo a vivir Siempre soy Es hoy La hora que dejo salir La meta donde siempre voy Ahora que vuelvo a vivir Siempre soy Para alimentar el fuego Lavarse bien la resina A viejar las zapatillas Romper el culo al torero Pisa en todos los torneos Nunca vivir de rodilla Corromper la pesadilla Con flor en todos los suelos Al viento parar los peros Ideas como semilla A la vida dar la silla Ser la capital del sueño Del amanecer mechero Del atardecer cantina Que se lave la saliva Que se revuelquen los sedios Que Dios vivo en los dos huevos Que serpiente en las pastillas Que vuelo de las orillas Para caer en el medio En cambrero mosquitero Que he chifrado de perilla La ventana de la piña La cola de cualquier perro El soy La hora que dejo salir La meta donde siempre voy Ahora que vuelvo a vivir Siempre soy La hora que vuelvo a vivir La hora que dejo salir La meta donde siempre voy Ahora que vuelvo a vivir Siempre soy Que camino por los ceros Que no importan las espinas Que la risa maravilla La llave para los sellos Que caen todos los cielos Sin páginas amarillas Que el amor como pandilla Que la dura puro cuero Que la luz haciendo dedo Para despertar la viña La fruta con espinilla Sea dulce o cogotero Que volando como pedo Que tirón de la patilla Carrera, carrera de carretilla Que la pena igual a cero El soy La hora que dejo salir La meta donde siempre voy Ahora que vuelvo a vivir Ahora que vuelvo a vivir Siempre soñar Siempre soñar O Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah